Vamos a hablar Dona, Dona y yo nos encanta ponernos al día con respecto a esas cosas. Es un trabajo difícil para alguien, tiene que ser, lo hacemos. Y es que Jean Carlos Canela, este artista, bueno, actor también, cubano, pero obviamente ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. No es la primera vez que está en Honduras, pero en esta ocasión ha venido para quedarse largo rato. Anoche hubo un evento importante en el Aquamarine, donde lo nombraron como embajador de la Recife de Tela. Mira qué cosa más linda él estuvo compartiendo también con el alcalde de Tela, con las personas en una conferencia de prensa. Y me gustó mucho las palabras que mencionó. Él dijo que cada país obviamente tiene sus dificultades, pero no podemos esperar a que alguien venga y nos solución de la vida. Hay que destacar las cosas. Y él viene como invitado de las aventuras de Don Esteban. Así es. Pero dice que su compromiso con Honduras es personal, incluso mucho más allá de eso. Eso me encanta. De hecho, estábamos viendo y hablando. El arrecife de la zona norte de nuestro país, el de Roatán, el de Tela, es uno de los más grandes, el segundo más grande del mundo. Y la verdad es que por diferentes razones en su momento se estaba dañando bastante y se estaba perdiendo. Incluso el turismo lo estaba afectando. Por lo que es importante, a veces uno piensa, ¿por qué un embajador? ¿Por qué necesitamos un embajador? Y la verdad es que es necesario que personas que están allá afuera siendo ejemplo, están en el ojo público, vengan y hagan conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros, Honduras recibe demasiados turistas, que eso es algo positivo, pero hay que hacer conciencia de la basura, de las situaciones que se viven siempre que uno viene, viaja, va a las islas o va a tela. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos dañando nuestro ecosistema y estamos dañando algo que es patrimonio mundial. Claro, y precisamente lo que te comentaba hace rato, que él dijo que su compromiso con Honduras no solamente era porque es invitado a las aventuras de Don Esteban, sino porque le encanta el país. Vamos a escuchar parte de la conferencia, les parece, el agradecimiento que él dio cuando lo nombraron embajador de la Resil. Vamos a escuchar un poco las palabras de Carlos Canel. La calidad humana es un buen corazón de por medio. Y hay líderes que quieren a su gente, quieren a su pueblo y quieren trabajar en comunidad para lograr las cosas. No hay nada que no se pueda lograr. Nosotros como latinos tenemos que entender que nos merecemos el progreso, merecemos riqueza. Estamos destinados para la riqueza. Y definitivamente cada país, cada comunidad tiene sus retos, pero no podemos esperar a que nadie venga a hacerlo por nosotros. Tenemos que tomar el control nosotros mismos y buscar aliados donde podamos. Y aquí cuentan con un aliado. El tiempo se lo seguirá demostrando. Yo quiero a Honduras muchísimo. Tengo a alguien en nuestro equipo que queremos mucho, que es hondureña y es casi mano derecha de nosotros y lo que hacemos. Así que Honduras lo llevamos muy cerca, dentro de nuestro círculo está. Y nada, la comida también acá es riquísima. El arroz, el rice and bean de coco, la sopa de caracol. Yo me acabo de comer una sopa de caracol hoy, que es la mejor sopa de caracol que yo he probado en mi vida. Otro nivel, otro nivel. Y ya empecé, ya empecé a compartir con el mundo lo que pienso de tela. Si me siguen en las redes, lo han podido ver. Ahí estoy subiendo en los stories. Y esto no es un compromiso. Esto a lo mejor empezó con tela gracias a don Esteban y sus aventuras. Pero es un compromiso. Bien, ahí estaba parte de lo que mencionaba. Y es cierto, él en sus redes sociales ha estado compartiendo los lugares donde va. Mencionó que alguien del equipo que trabaja con él es hondureña también. Y vimos a don Esteban, obviamente como parte de los agasajados también, por esa iniciativa que está teniendo. Así es, bien importante y bien bonito. Él dice que le encanta Honduras y a nosotros nos encantan aquellas personas del extranjero que aprecian nuestro país, que valoran la riqueza que tienen nuestras tierras y obviamente las respetan y que las quieren representar a nivel internacional. Para que nosotros podamos recibir aquello que necesitamos, que es cuidado de nuestros visitantes, apoyo de las autoridades nacionales y también, por qué no, internacionales. Y hay que entender que, sea como sea, las plataformas que ellos tienen en redes sociales exponen y qué mejor cosa cuando son puntos positivos. Así que Giancarlo Canela va a estar en el transcurso de la semana. Aquí en Hoy a Estudiar le vamos a estar contando detalles de todo lo que está haciendo y por supuesto invitándole a que esté pendiente de este próximo programa que se transmitirá por Canal 11, Las Aventuras de Don Esteban. Así que no se lo puede perder si quiere estar pendiente de todos estos artistas que están bellos por dentro. Sí, yo digo que podemos mandar sugerencias. Sí, una listita de... Sí, hay varios. Hay algunos pendientes que tengo ahí que me gustaría que conocieran nuestro país y que disfrutaran de las bellezas que hay aquí. Las bellezas, claro. Bellezas naturales. Bellezas naturales, sobre todo las naturales. Nos quedamos por acá, señores y señoras.